Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en Dilo Nomás nos encontramos en Vía María del Triunfo, en el asentamiento humano Defensores del 21 de diciembre, y vamos a conocer el otro lado de la historia del Muro de la Vergüenza. Este muro que en unos meses va a tener que ser demolido y que ha significado para muchos, de repente, una división, división de ideas, que si debe estar, que si no debe estar, y muchas veces se ha recogido la visión de los vecinos de La Molina o Surco, ya que este muro tiene más o menos 10 kilómetros de recorrido, sin embargo, poco se ha hablado del lado menos privilegiado. ¿Qué piensan ellos? Hoy lo conocerás a través de este video. Sin darle mucha vuelta, empecemos. Ya estamos llegando al local comunal de nuestros amigos defensores del 21 de diciembre y vamos a conversar un poquito más con el presidente. Ya nos encontramos con Cristian Sardi, presidente del Asentamiento Humano, Los Defensores del 21 de diciembre. Cristian, ¿cuánto tiempo ya viviendo aquí en Defensores? Ya aproximadamente cuatro años. El asentamiento tiene seis años. Ya acá, como podrás ver, ya tengo muchos vecinos que están viviendo, luchan día a día, ¿no? Con el agua, la luz, tenemos muchas carencias todavía. Como podrás ver, tenemos escaleras hasta cierto... Hasta cierto punto. Punto y de ahí ya ellos tienen que subir de alguna manera, ¿no? Justo por allá está subiendo una vecina, ahí con un par de criaturas, a riesgo de caerse. Sí. Pero es parte de la convivencia acá en Defensores. Así es. Bueno, miren, ¿más o menos cuántas familias forman parte del asentamiento? 60 familias más o menos. 60 familias en promedio. 60 familias. Acá tenemos un tema con, imagínate, subir las bolsas de cemento. Claro. Subir el... Para hacer... Para hacer las escaleras. Cualquier construcción es mucho más pesado que cuando están en llano, pues. Exacto. Acá empieza el problema. Ya. Digamos, para algunos vecinos que trabajan al otro lado, ¿esta es una ruta regular? Sí, es una ruta de acceso hacia La Molina. Tú, nosotros vemos vecinos acá que están cruzando desde las 5 de la mañana. Si dieran la vuelta, ¿se amoraría en qué? ¿Hora y media? Por lo menos hora y media. Por lo menos, ¿no? Sí. Imagínate que si tuviésemos pistas, sería 10 minutos. ¿Una pista que conecte por entre los cerros, me dices? Sí. ¿Se puede? Sí, está allá. Nosotros tenemos un plano. Ya tenemos una pista por este lado. Llega hasta acá. Y futuramente tenemos nuestra cancha. Está proyectado ahí un estadio. El estadio Gareca. Ya está, ¿no? Me lo hemos puesto. Gareca. Todo esto lo han hecho en una ciclovía de alta montaña. Qué diferencia, ¿no? Sí. Cristian, ya nos encontramos al lado del famoso muro de la vergüenza. Famoso porque se ha comentado en diferentes medios, hay opiniones de alguna manera divididas respecto de si debió permanecer o no. Bueno, y ahora ya sabemos que por una resolución del Tribunal Constitucional ya no va a estar. Hay un plazo límite, me parece. Así es. Bueno, el Tribunal Constitucional le ha dado 180 días para que el muro sea derrumbado completamente. Ya van aproximadamente dos meses desde que salió el mandato del Tribunal. Y todavía estamos esperando que se cumplan los días para que ellos derrumban el muro. Este muro, que tiene aproximadamente 10 kilómetros lineales de recorrido, en esta zona está separando lo que es la Molina de Villamaría del Triunfo. Exacto. ¿Estamos en lo correcto? Exacto, sí. Este muro para muchas personas ha significado también la alternativa para la Molina de no ser invadidos. Es algo que se ha comentado mucho. Sí. El muro es el único límite físico que impide que puedan invadirnos y puedan eventualmente ganar terreno hacia este lado. Eso es lo que se ha comentado mayoritariamente. ¿Qué opinión te merece o cómo ven ustedes estos comentarios? Bueno, inicialmente el muro se hizo aproximadamente en el año 85, en 1985. Posiblemente en esa época sí había peligro de invasión. Ok. ¿No? Sí, de repente la Molina tomó la iniciativa. Pero ya ahora todos los asentamientos humanos colindantes con el muro, la mayoría ya tienen un plano visado. Nosotros tenemos plano también, tenemos punto geodésico. Y eso limita, nos limita a nosotros como dirigentes, permitir algún tipo de invasión. Claro. En cuanto a mi asentamiento, nosotros ya tenemos, como le voy a repetir los documentos, tenemos reconocimiento de la municipalidad y de nuestra parte sí, nosotros cumplimos las leyes. Dentro de los planes de nosotros es que no haya ningún tipo de invasión hacia otro asentamiento o hacia el distrito de la Molina. ¿Qué ha significado para ustedes, como vecinos de la Molina, colindantes al muro, justamente la presencia del muro? Bueno, como te comentaba, nosotros el muro lo sentimos como un atentado al libre tránsito de nuestros vecinos. También tenemos muchos niños acá, nuestros hijos, que ven el muro, ¿no? Y ellos hacen preguntas, nos preguntan por qué el muro, por qué la diferencia entre un distrito y otro. Y nosotros tenemos que explicarles a qué se debió el muro. Por eso, ellos se sienten discriminados, ¿no? Nosotros tenemos una... estamos promoviendo un área verde, tenemos un área de lectura. Y queremos que nuestros niños sepan lo que pasó acá y lo bien que estamos haciendo las cosas también, ¿no? Hace un momento me comentabas que era muy complicado para los vecinos movilizarse de Villa María a la Molina. Y muchos de ellos trabajan en la Molina. Y la única alternativa era un solo ingreso, el que estamos viendo acá. Sí. Bueno, mi asentamiento tiene un ingreso, como le comentamos acá, el muro tiene 10 kilómetros de metros lineales. Y el ingreso por mi asentamiento, tenemos vecinos que no son de mi asentamiento, de asentamientos distantes. Que nosotros los vemos pasar 5 de la mañana, 4 y media de la mañana, ¿no? Y son personas, muchas personas mayores, que les es muy difícil hacer este camino, ¿no? Si ellos tomaran la ruta normal de los carros, tomarían por lo menos hora y media en el carro. En este paso se demoran 10 a 15 minutos hasta llegar al otro distrito. Entonces, este... bueno, nosotros hemos luchado para que no esté el muro, ¿no? Que bueno, ¿qué pasaría si nosotros le cortaríamos el tránsito a ellos, no? Bueno, nosotros tenemos la necesidad de ir, pero si ellos en algún momento tuvieran la necesidad de pasar a Villa María, ¿qué pasaría si nosotros le dijéramos, bueno, no vas a pasar y bájate hasta el puente Santanita, por decirlo así, de ahí toma otro carro, haz la ruta de hora y media? Yo creo que ahí la discriminación la sentiría el distrito de La Molina, ¿no? Bueno, nosotros cuando pasamos, a nosotros nos piden DNI, nosotros no hacemos ellos cuando muchos de los... Porque esta es una ciclovía, como usted lo puede ver, ¿no? Claro. Entonces, este... nosotros no pedimos DNI, no pedimos ningún tipo de documento. Y la discriminación se siente fuerte en esos momentos. Estoy viendo, yo estuve hace un tiempo atrás justo con un amigo, con Marco TK, bajo otro... un concepto bastante similar, pero ahora veo que hay una ciclovía, hay una ruta para que la gente que hace este tema del downhill quizás o algún deporte similar. ¿Se ha incorporado eso ahora? Sí, ya hace aproximadamente dos años el distrito de La Molina ha hecho una ciclovía. Y nosotros, como le comentaba, nosotros tenemos junta vecinal. El día domingo mis vecinos de la junta vecinal siempre le dan cuidado, ¿no? A los vecinos de La Molina. Veo acá algunos palos, como se dice, ¿no? Listones ya que han sido removidos. ¿Eso quién lo ha removido? Nosotros, como vecinos, hemos removido los palos. Lo que pasa es que este muro, como ustedes podrán ver acá, no solamente eran palos, sino tenían también alambre de púas, ¿no? Claro, sí, sí lo recuerdo, sí. Entonces, nuestros niños, como lo voy a comentar, suben mucho y nosotros, para evitarles el peligro y que se vayan a accidentar, hemos sacado el palo, ¿no? Y el alambre de púas. Claro. Estamos yendo ahora a un punto geodésico. Nos comenta Cristian que este punto les permite a ustedes ubicar satelitalmente al asentamiento. Sí. Este manda una señal. Satelitalmente se puede ver, visualizar en el plano satelital se puede ver el asentamiento. De ahí la importancia. Sí, exacto. Eso no tiene mucho tiempo, entiendo. No, este tiene una semana. Miren, ahí está. Asentamiento humano, los defensores del 21 de diciembre. Se puede destruir. Estamos yendo a los almacenes, acá en el centro comunal. Porque aquí está el alambre, ¿no? El alambre de púas. Tenemos el alambre de púas con algunos palos que nos regalaron, bueno, los guardabosques del lado de la molina, al sacar los palos y los alambres ellos nos han regalado, ¿no? Ok, ok. Nos tomaron nuestro nombre, todos nos hicieron firmar y nos regalaron los palos. Y ahora obviamente se pueden aprovechar antes porque me estabas comentando que ellos los iban a eliminar. Sí, ellos los iban a botar, entonces muchos de los palos como ya están apolillados, ¿no? Nosotros los podemos usar para hacer leña y todo eso para algunos vecinos, ¿no? Claro, para cocinar con su leñita. Para cocinar en leña, claro. Ese muro que vemos en la parte que está a mi espalda no debería existir porque nos discrimina de alguna manera en el sentido que no nos permite pasar. A veces cuando salimos a caminar allá porque hay una ciclovía, se puede hacer caminata, o nos piden el DNI, o nos dicen que llevamos en nuestra mochila. Créanme que la misma inseguridad que ellos tienen también la tenemos nosotros y por eso es que nosotros tenemos juntas vecinales y subimos a hacer vigilia y rondas en la parte alta. Sería bueno que conversáramos con la parte de la molina y tuviéramos una junta vecinal sin fronteras, tanto de ellos como nuestra, y poder trabajar en unión, en cuidar tanto su parte de ellos como la nuestra. Luego de una buena caminata son aproximadamente 6 de la tarde. El oxígeno que se respira de este lado y del otro lado es exactamente el mismo. Como bien mencionaba Cristian, voy a tomar sus palabras. Hace unos años quizás la presencia del muro se justificaba por justamente un tema de terrenos y de que podrían eventualmente algunos traficantes tomar posesión, pero hoy por hoy pareciera, por lo que él nos comenta, esto ya no es tan necesario, la presencia del muro no es tan necesario, así que la demolición del mismo, esperemos, signifique que todo desde el punto de vista geográfico y de espacios y de casas se mantenga igual y que finalmente al desaparecer todo permanezca igual. No haya ningún tipo de problema, no haya un tema de inseguridad y al contrario, poder ver espacios como aquí el Asentamiento Humano Defensores del 21 de diciembre pueda también crecer con este espacio de biblioteca que ellos quieren generar, para el cual tienen ya separado dos lotes, nos comentan, y además de eso también puedan tener su estadio con el cual sueña. ¿Por qué no? Si al final de cuentas todos tenemos derecho a las mismas oportunidades. Pero bueno, déjenme ustedes también su opinión aquí abajo en la caja de comentarios. Nos vemos en un próximo video, no olviden suscribirse, activar la campanita y por supuesto seguirme en mis redes sociales, tú también, dilo nomás. Chao.